Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, pero se siente en el corazón, aleluya Yo sé que cada uno que estamos aquí hemos experimentado muchos milagros de parte de Dios, aleluya Ese poder que no se toca pero se ve, yo estoy muy agradecida con el Señor hermanos, aleluya Porque muchas de mis oraciones Él me las ha contestado, Él es fiel, aleluya Yo le doy gracias a Dios porque mi Hijo está aquí con nosotros Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, aleluya Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Y vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar A veces me siento débil, y ya no puedo escalar Levanto las manos al cielo, y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil, y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar Aleluya Aleluya Vamos escalando peldaños Aleluya Porque la victoria es de nosotros Él ya dio la victoria Para cada familia aquí Para cada hogar Para cada niño, cada joven Aleluya Santo Ya viene la recompensa Y hay victoria Hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Aleluya Y Él me ha dado la victoria una vez más Como les decía Tengo el gozo y el privilegio de que mi hijo está conmigo en la batería Aleluya ¡Gracias!